Hola que tal, sigo con el evento blogger que estuve hace unos días y ahora os quería enseñar los productos que nos mandaron las empresas pero que no vinieron a hacer charlas cada año en estos eventos colabora una empresa que hace bolsas publicitarias y siempre nos hace una bolsa relacionada con el evento con el emblema del evento y son estas mochilas que llevas a la espalda que son mochilitas de estas sobre todo la gente que va en bici o que vas a un momento a algo y llevarlo justo pues que funciona muy bien nos mandaron también estas cañitas que nos dieron, estaban las cañitas que utilizamos en el evento con la merienda y luego cogimos unas de cada sabor porque tienen 5 sabores, una cañita de cada son estos y esta que la he abierto porque aparte de la cañita puedes personalizar los eventos que tú quieras pero si por ejemplo las queréis para celebrar la comunión del crío un recuerdo para los participantes desde Totien nos hicieron llegar esta taza no he sido capaz de volver a poner la taza en la caja la saqué para hacer una foto tomando el café y no he sido capaz por más brutas que le he dado yo a la caja de volverla a poner en su sitio nos dice que es una taza solidaria por cada taza de estas 3 euros se van a la asociación Juego Terapia es una asociación que está relacionada pues que los niños tienen que jugar hacer con los niños pues en hospitales en sitios de acogida y entonces te dice muchas gracias, disfruto de tu té o de tu café en este caso es de Juego Terapia jugar es cosa de todos viene con serpentinas y globitos dentro en su interior voy a ir primero con las bolsas grandes para no tener tanto agobia aquí encima de la mesa que lo quería haber grabado y no lo he hecho lo voy a hacer ahora esta es la mesa que tengo con todas las bolsas que os tengo que enseñar y bueno, pues vamos a ir una detrás de otra vamos con una de las grandes es Nelly Nelly nos trajo este bolsón para cada una sabía que vierais la cantidad de productos que puso bueno, vamos a ir viendo yo he estado probando dos este producto que pone Ultra Rizos que es una espuma definidora de rizos hoy no llevo ningún producto porque lo he metido todo en la bolsa porque como los productos que estás utilizando lo que me daba miedo es que se me quedara alguno sin enseñar este lo he estado probando y este también esto es una espuma yo no utilizo productos para los rizos pero sí que están bien la verdad es que no me han desgustado este es como una espumita que no notas que llevas nada dice crema definidora de rizos lo utilicé con el pelo mojado y luego con al secarlo con el difusor pues como si los rizos estuvieran más definidos más fuertes y luego un poco menos encrespado la verdad es que me ha gustado y esto es como una espuma de terminación con el pelo seco lo he utilizado no sé si lo habré utilizado bien porque no no estoy muy puesta en estos productos pero lo he utilizado con el pelo en seco y este sí que deja un poco el pelo el rizo más como el que lleva producto pero luego haces así y la verdad es que se va rápido luego esto es un bote de laca laca pues digo lo mismo no suelo utilizar laca pero así probando los productos y tal pues son cosas que a lo mejor no acostumbras a hacer y que te puedan funcionar luego tengo este spray y este spray es un poco como son mis rizos ¿no? que dicen textura playera que no es un rizo definido que son son ondas esos son los rizos míos que tengo en esa zona y veis dice como agua de mar luego aquí tengo una espuma extra fuerte que esta no es para rizos ni nada simplemente una espuma normal esto que es un fijador en crema y esto es una mini talla también de una espuma en mousse extra fuerte fijación extra fuerte desde la farmacia Alegre Pérez os enviaron estos productos de caudalín esta la gama de Pino Perfect que es anti manchas y un protector solar de 50 es un kit que ahora está de venta en farmacias que comprando el anti manchas te regalan el protector solar es un serum anti manchas y las que tenemos manchas en la piel siempre cuando un producto es anti manchas siempre quieres probarlo siempre quieres ver si ese producto te va a ayudar realmente con las manchas aunque a veces también estamos bastante decepcionados con el tema de manchas es este serum será cuestión de probarlo y ver y también su protector solar de 50 y es este como acá ha ido el evento que empezaba el verano muchas de las marcas lo que nos han traído ha sido productos protector solar de 50 la verdad es que se agradece muchísimo porque es una época muy propicia para probarlos una buena crema anti edad es un buen protector solar también colaboró con nosotros laboratorios Bave laboratorios Bave también es de venta en farmacias pues es un agua micelar se limpia y desmaquilla y tonifica rostro ojos y labios y es un envase de 250 mililitros y luego la crema hidratante es la de que tiene factor de protección 20 tiene 50 mililitros luego otra empresa que colaboró con el evento fue BOT Mediterránea cuando veis este envase seguro que os va a sonar que la crema la tienen en Mercadona la de sangre de dragón y bueno pues esto es una mascarilla de la línea también sangre de dragón son así tienen envases muy sencillos esta sería lo que es la mascarilla que empiezan a ponerse como espuma una vez te las aplicas y son limpiadoras este producto que es un protector solar de 50 es este que también es el mismo envase son envases airless y entonces no hay contaminación posible del producto porque bueno vas dosificando hasta que se acaba son productos muy higiénicos y muy limpios luego de esta línea tengo estos dos productos que es una crema bio de crema de día de Del Weiss y de Del Weiss un serum es el serum exactamente el mismo tipo de envase y la crema de día desde Laboratorios Valker nos hicieron llegar este champú y este champú ya lo he probado también salió de regalo en una revista hace algún tiempo que es un champú de jengibre y nos puso también estos viales dice que son los viales de efecto flash de acción inmediata lifting y son estas ampollas pero que son de plástico luego de equivalenza nos enviaron también este body mist huele a té verde la verdad es que tiene unos viales muy buenos y bastante fino un olor muy muy agradable es un body mist tiene de 250 mililitros y la verdad es que está muy bien y luego también nos envió este bálsamo labial de estos así que hace la bola wow es dorado bueno lo que pasa es que luego es transparente en los labios va a quedar simplemente es un brillo tiene un olor así agradable a bálsamo labial desde farmacomfort bueno la bolsa es muy grande así pero para que veáis la marca es una empresa que hace compresas y algodones para limpiarnos la cara y tal pero en vez de ser celulosa es 100% algodón se vende en farmacias sobre todo para gente que es alérgica a la celulosa cuando has tenido un crío que tienes toda esa zona más delicada pues a veces si te molestan las compresas de celulosa te aconsejan que en farmacia compres unas compresas que son de algodón y son de farmacomfort y nos enviaron este paquetito de salvas lips los algodones grandes también de su marca discos de desmaquillar de puro algodón si pruebas estos algodones de puro algodón cuando notas muchísimo la diferencia y piensas que es lo mismo y no tiene nada que ver utilizar un algodón de estos a utilizar celulosa y luego nos pusieron un kit de estos de emergencia que le llaman que viene un un tampax un salvas lip y una compresa esto es así que esto para llevar en el bolso también va muy bien desde 10 box nos hicieron llegar un paquete y también sortearon una caja completa que le tocó a otra chica nos mandaron también este sobre que es de colágeno esto de beauty colágeno esto es de los polvos estos que es la manera más normal de tomar el colágeno yo lo que pasa es que para estas cosas soy fatal para tomarlo y prefiero otra manera de pastillas pastillas para chupar otros formatos que no el de disolverlo pero es de lo más normal que encontramos y nos mandó a cada una un paquete de estos de dice popis de proteína este producto luego desde alma secret también colaboraron el año pasado también con nosotros nos mandaron también una carta su un poco los productos que tienen y bueno para rutinas más o menos los productos que llevan que tienen una ampliada malla es una son empresas ecológicas y nos envía el polergenico con agua termal natural dice que lleva leche de burra aguacate y menta para los pies para los talones de los pies y zonas agrietadas hay que tener cuidado porque una vez lo abramos solamente duran seis meses luego también nos han puesto también de la misma gama de criopatra una crema de manos tiene 30 mililitros y luego este producto que es contorno de ojos antiedad con aguacate y verde y cafeína y es este y luego nos envió también dos bálsamos labiales son bálsamos que te repara muy bien los labios pero que además los puedes utilizar muy poco tiempo antes de maquillarte porque se queda como bastante seco no son de esos que te dejan el labio muy pringado y te lo tienes que retirar para podértelos pintar desde Kenford nos hicieron llegar este mini neceser pero es un neceser que está muy completo que para las vacaciones este ya está pedido mi hija ahora se va unos días a Tenerife y se lo va a llevar con ella y tiene lo imprescindible lo que es un colutorio la pasta de dientes un cepillo pequeñito de viaje y un hilo dental Kenford yo sé que lo venden en Mercadona los necesarios no los he visto en Mercadona pero sí que los he visto en alguna perfumería de la empresa Siete Haben mascarillas estas de montaje dice que está hecha de tierra volcánica y jengibre efecto sauna barro de limpieza esta viene con dos dice combinación especial de barro y aloe vera estas negras estas peel off luego otra mascarilla que es negra pero que la puedes poner donde tú quieras es esta esta es para toda la cara sin problema esto es una arcilla es una turba la sacan de las turbas las arcillas esta negra es para todo el cuerpo vamos a hacer baños ponerla en las zonas que queramos la puedes utilizar de varias maneras yo la utilizo mucho para lo que es el poro cabelludo cuando tengo así un poco más mala dermatitis eborreica de la cabeza te pones la mascarilla en la zona que te pica y la dejas hasta que se seca y luego cuando te la vas a quitar no te pones jabón simplemente te la enjuagas bien las arcillas lo que tienen es un efecto que es un efecto limpiador si nos lavamos la cabeza que hemos puesto la arcilla la arcilla simplemente con ese producto ya tenemos el pelo limpio aunque te parezca mentira porque ya empieza a salir negro y negro que dices tú como no me voy a echar champú encima tú te la enjuagas bien y no te lo lavas y tiene un efecto calmante sobre cualquier cosa que te pique te escueza y te moleste que te lo deja calmado durante dos o tres días tranquilamente es un cuidado orgánico de la piel desintoxica purifica y rejuvenece la piel yo no sé si la rejuvenece yo me la pongo cuando estoy así con las dermatitis estoy mal y la verdad es que te calma desde tuya tuya yo la conozco las que vayáis a las ferias están así de beauty barcelona cosmo belleza y eso suelen poner están y son los que hacen el body painting y salen las chicas así maquilladas entonces bueno yo conozco más que nada por su escuela de maquillaje pero también tienen productos de cuidado así nos enviaron estos tres esmaltes para que probáramos sus productos tienen una tienda online pues nos enviaron esta caja con los tres esmaltes para que los probáramos desde Golden Road nos hicieron llegar dos o tres productos un esmalte de uñas este a lo mejor en verano me atrevo a ponérmelo está fuera de mi zona de confort yo los utilizo más claritos para que se disminuye más la uña pero bueno ahora en verano siempre te permites a lo mejor un poquito más nos mandaron también esta máscara de pestañas que dice que nos dará definición y volumen estos productos yo todavía no he probado nada conforme los vaya probando ya os iré comentando por Instagram que es donde pongo más lo que es de productos de maquillaje un top coat así transparente de brillo y un labial que no tengo porque lo tiene mi hija ya está aquí lo he recuperado es que sacas cosas para irlas probando y tal y luego la verdad es que le pierdes la pista está donde te pintas y no me he acordado de ponerlo en la bolsa es este la verdad que es el color es muy bonito es de larga duración y el tono la verdad es que su tono que sí que es de los que yo utilizo y es bastante fijo es cómodo de llevar no es de los que te resecan el labio que no puedes estar con él yo si resecan demasiado no los aguanto y la verdad es que con este se lleva muy cómodo luego desde Treveyn nos mandaron también un labial y este vialito de colágeno sería este es un gloss pero un gloss con mucho color el color que tiene la verdad es que es bonito y es bastante sólido desde Dermalógica he enviado también un par de muestras Dermalógica tiene todos un montón de productos son productos muy buenos para el cuidado de la piel bueno un catálogo con todos los productos y nos enviaron bueno pues esta bolsita con tres muestras un aceite que es un aceite limpiador una loción para controlar supongo que es las pieles grasas y esta es una crema también para noche también para problemas de pieles con acné desde Dermalógica también mandaron un una caja de un producto un producto que solo el producto costaba ciento y pico euros y que también sortearon y también le tocó a una compañera o sea que mandaban las muestras pero luego mandaban un producto bastante significativo que era para sorteos y de también de esta empresa de BT también mandaron un cepillo limpiador que era con esto de ultrasonidos y tal también valorado en ciento y pico euros y bueno las demás sólo tuvimos la muestra las muestras nos dieron una muestra de este esfoliante y este tríptico con estas tres muestras con tres de sus productos claro a las que no nos tocó nada de ningún sorteo pues solamente nos tocaron lo que eran las pequeñas muestras pero bueno a una de ellas se fue muy contenta con las marcas porque le tocó un buen producto y el cepillo también tenía una pintaza que le tenía que dejar la piel súper bien desde Beauty Cosmetics nos enviaron estas muestras de perfumes que son equivalentes yo me pedí este es el número 39 y estaba inspirado en el perfume de Gabriel la verdad es que huele muy bien está muy concentrado hay que poner muy poca cantidad porque está muy concentrado y huele bastante pero si pones poco huele muy bien luego desde la empresa Crows nos enviaron de esta línea que tienen de vive la vida nos enviaron este esmalte de uñas que también es de un color bastante potente muy bonito es este que bueno a lo mejor ahora en verano si que me atrevo a usarlo pero que si no los utilizará mi hija porque yo en las uñas los tonos que utilizo son bastante bastante discretos espero que os haya gustado que no os haya hecho demasiado largo para querer concentrar todos las empresas en un solo vídeo espero que os haya gustado que os sirva de ayuda para conocer algún producto y si tenéis alguna duda me preguntáis y os espero en un próximo vídeo hasta luego